¿Qué tal pequeños humanillos? Bienvenidos a esta poderosa bicho aventura, una vez más, pura adventure, pero bueno, esta vez viene acompañándonos una motoneta súper poderosa. ¿Dónde vamos? No te despegues, pequeño humanillo. Así es, pequeños humanillos, vamos a irnos de ruta, una ruta de paisaje, donde nosotros nos vamos a poner, neta, a prueba. Vamos a hacer senderismo. ¿A dónde vamos? Pues vamos a darle. Lo primero que les voy a decir es, activa tu hashtag motoneta rodando, hashtag bicho aventura, porque sí, nos vamos a la aventura. ¡No me asusten! Están viendo que para todo ando soltando chocorrones y pingüinos y me hacen esto, o no manches, e iniciando la aventura, como ven, no manches. Pero bueno, vamos a continuar con esta bicho aventura poderosa. Vamos al Tepalo, un lugar épico, mágico, escoidovidesco en Nagiki, para ver la laguna de Chapala, pero para encontrar ese tesoro oculto, ese tesoro y lugar escondido, donde vamos a poner a prueba nuestra condición física. Pero vamos a pasarla bien, va a estar divertido, viene obviamente el flaco, ese güey es siempre bicho aventurero. Viene el Michelotas, viene el Doño Gobi, buen chiquito se está re grandote. Viene también el poderoso Aldo en la motoneta, también viene mi amiga Berta, ¿por qué? Porque ella siempre alerta. Y ya sabes, ya te la sábanas para que cobijas esta ruta, tiene que ser epic, epic, y vamos a darlo todo. Hay que llegar a un doxo, hay que venir obviamente con ropa cómoda, con agua, con ropa, tenis, calzado, que tengas, que puedas mojar, que no tengas ningún problema. Yo vengo, ya saben, como siempre, modo casi playa, y vamos a mojarnos, vamos a empaparnos, esperando que el gran golpeador nos golpee con alguna tormenta épica. ¡Ajala, ese güey es de leña! Ese es como de cardón, pero esperemos que el gran golpeador nos tenga un paraíso increíble, porque ya sabes que la mala naturaleza en la época de lluvias es, no manches, de rechúpete. Así que recuerda al infinito y más allá. ¡Suscríbete al canal! Tenemos que cargar primero energía, llegamos a los burritos de Moyagua, mejor conocidos también como los Milagros de Dalí. La alba sí, no sé ya cómo se llame, a cada rato lo cambian de nombre, la neta. Vean nada más esta, esa jalada, aquí sí apoyo al Michelotas completamente, está mal bicho. Y adelante compita, tiene el logotipo de Michelotas, eso es chido compita. Y ve también doña Gaby, o sea, doña Gaby, cual chiquito, si está bien grandote. Y ve nada más, está mal bicho. Güey, la neta se agradece esos detalles mamalones. Se mamaron, se mamaron, tienen un 10 y un besito en el chocho. Mientras tanto todos vamos a echarnos y vamos a empujarnos unos burritos, dos de frijol con queso. Lamentablemente no tienen panela como siempre, odio eso. Y esta salsa que está de no seas mamón. Una ricura, una deliciosura. Ya comí, ya bebí, ya no me hallo aquí. Vamos a continuar con la ruta mamalona. Es cubi-dubi-desca, no debí de haber comido dos burritos. No, debí de haber comido dos burritos con Chesco, porque ya me siento bien lleno. Esperemos que de aquí a donde llegamos empecemos a subir y sin sueño. Que no me dé el mal del puerco. Mira, aquí están todas las poderosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para empezar apenas La bicho aventura épica Bueno el camino estuvo super chido No manches Ahorita quiero que vean nuestra hielerita Como va porque Somos buenos exploradores Somos escubidescos Y este empedradito si esta Bien dañado, bien caigordo Pero bueno Tenemos que subir Hasta la cima De este lugar que esta bien verde Osea no hombre, el paisaje mamalón Que ustedes pudieron ver Obviamente en pantalla Pues no se ve iguanas Osea tenemos que Que este Vivirlo Vivirlo, gozarlo, disfrutarlo Pero bueno nada mas esto El caminito ya empastado El empedrado mamalón Chido, chido, chido Y esto verde No manches Ah no, 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 no Este empedrado Que hace que mi vejiga Me diga Bicho aquí estoy Y saludos A Jocelyn Mi Jocelyn Recuerda Somos super chompidas Me hiciste falta Porque ahorita ya ando que Debí de haber hecho Un escala antes Pero bueno Vamos a continuar Con esto Hay que ver en donde Vamos a dejar Estas poderosas Super scubidubidescas Llegamos a las pequeñas Mequetrefillas Miren aquí en el acceso Las mequetrefillas Las otras mequetrefillas Y ya todos vamos Ahora si En modo Modo supervivencia Modo exploración Uff Yo siempre con bloqueador solar Porque no manches Necesito comprarme Si vas a venir aquí Playera Que sea Drift Fit Para que seque Rápido el sudor Y de manga larga No tengo Pero próximamente Me voy a solear Y ven nada más esto No Pura cross La cross Si pasa la cross Si la cross Porque Te acuerdas que quiso Pasar unas piedras No pudo ¿Para dónde es? Mira por ahí Buen punto Dijo que siguiéramos El sendero Naranja Yo digo que se unen Las dos Yo digo que atravesemos Es que las dos Se van a unir al final ¿Tú crees? Si Si yo quiero mojarme Imagínate que crezca el río Que chingón ¿No? Ven nada más Esta agua 500 metros La primera cascada Está bien helada Bien fría Bien chida No manches Si Y que lloviera Que chingón Estábamos aquí Encerrados Estaría de poca mauser Ven nada más esto ¿Verdad que se unen Flaco? Se unen los Los senderos ¿No? Ahí está el sendero A ver No Si se unen Mira Caseta Estación 1 Se unen Los caminos Checan Vamos a llegar A ver hasta donde llegamos A ver que tan chidos estamos La neta Mira Al Betty Me cae super bien Doña Gaby Porque ese está mal bicho Inche morra Se los festejo Este pinche parecito Se mamaron Se mamaron Se me olvidaron mis lentes Pero creo que hoy la voy a armar así Ok Aquí el caminito se empieza a poner más sabroso Más chido Mira Pura piedrita Mamaloncia Una caída Un resbalón Y a Dios Rodillas Aquí es donde se unen los dos caminos Esta cascadita Checate como se ve desde aquí Checa como se ve No manches El paisaje desde aquí ya Está impresionante Súper chido Vamos a continuar por este sendero Está chido Porque si esto Se llena de agua A ver cómo pasamos Cómo salimos Qué chido está No, no manches Neta Vení en el sendero Es épico Es cómico mágico Es especial Ven nada más este Este túnel verde No manches No tiene madre Está poca madre Hijo de su madre Esto es vivirlo Temperatura Sí, se sienten como unos 30 grados No, tanto calor No hay tanta humedad Y no te puedes perder Porque mira Señales Amarillo Blanco Yo no me sabía eso Güey ¿Viste el camino Tan verde Verde chingón Verde chingón Y luego anda por este senderito Vas a decir que es mamada Me encanta Güey Está bien chingón Estos lugares No se ve complicado Me dijeron que para llegar hasta la cima Una hora Ve que chulada está esto No mames Que chulada Que chingón Que perro Que fresón No manches Mira hasta la libélula No manches Fierro pariente Fierro pariente No manches Que perrísimo Agua revolcada de lluvia compita Efectiva Y no está tan revolcada Un lugar que nos cobró Veinticinco pesos La entrada Por persona Para mantener Pues el lugar limpio Está chido Está bien Vigilado Y es muy seguro Muy 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 seguro Dice aquí no te vas a encontrar Con que Atracantes Asaltantes O alguna Cosa que no debas de Que arruine tu experiencia Para nada ¿Viste aquí flaco Que hay? ¿No viste? Quiero ver Y descubrir Chequen Cómo está El río Los charquitos Los charquitos Están chidos Un panorama Muy chido La neta No hay como La naturaleza Es que Checas ese lugar Y está bonito Está bonito Está chido Papá me chilla Hija de tu chingada madre Voy a abrocharme La agujeta Y me empuja Y me empuja Esta morra Me voy a abrochar La agujeta Y me pongo Por el trasero Esta morra Lleva Mucha doña Gaby Manchada ¿Sabes cuál es el problema Doña Gaby? ¿Qué? Me puede gustar Che morra Creí que Estima 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 Oye Me estimuló La próstata Dije No manches ¿Qué pedo? Me está deslactosando ¿Qué onda? Che morra Ah perro Tenía razón Flaco Ahí está Y es un paisaje épico Mamaloncio Güey No puedes decir Que no está chido Está perrísimo Perrísimo Qué perro Qué perro Qué perro Qué chido Qué fregón Y hay que caminar Por Por este Este cacho de río Para poder llegar Hasta allá Por ahí ¿No? Por donde va Por ahí ¿Verdad? Sí Por ahí Hay que llegar Hasta arriba Hasta arriba Para tomarnos Una fotito chida Hay que seguir explorando Y mojándonos un poco Okidoki Aquí se fijan Es pura escalada Tras escalada Tras escalada Me hacen falta mis lentes Esto es mucho brillo Guata No sé por dónde se fueron Estas puñetas Ni modo A explorar Y a buscarlos Yo digo Que por aquí Escalaron Quiero pensar Que por aquí Aquí sí no hay señalización Pero bueno Por las piedras Creo que te van guiando ¿No? No sé dónde van No sé dónde van ¿Dónde andan? Que no los veo ¿Dónde andan? Que no los veo ¿Qué pedo? Güey ¿Dónde están? Me asusté Ve nada más Ya vienen subiendo Pero quiero que veas Ese espectáculo Que nos regalan La laguna Está perrísimo Está perrísimo Chécate ese dato No mames Foto Foto Compita lo que te estoy diciendo ¿Qué es eso? Esa es la laguna De Chapala Señores ¿Qué tanto hemos subido? ¿Qué tan chingón está? ¿Qué tanto hay que estar En contacto con la madre naturaleza? ¿Y quién puede llegar Y decir Estas fotos son épicas? Nosotros Porque somos bien metiches No mames Imagínate que estuviera Más despejado Michelotas El colorcito Que agarraría el agua No, 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 no Perrísimo Perrísimo No manches Neta esta perra ¿Qué tal? A ti ni te pregunto Porque sé que te gusta Está horrible Cabrón Subir Voltean copita Estando ahí Chiquitos la foto Ven nada más Desde aquí Güey Está No mames Yo estoy como morrito No mames Está perro Estoy bien feliz Chingado Ándale Sí güey Gracias gran golpeador Ojalá hubiera Imagínate que hubiera Una resbaladilla Hijo de suiche Estaría perrísimo Una de tirolesa Una tirolesa Sí no mames Está Güey Estoy bien pinche contento La neta Muchas gracias Por fin Llegamos a las Cruces No más Y fue todo Está horrible Pues yo no sé Yo ya llegué aquí Yo ya tengo harta La calor La neta La copa De los árboles Obviamente Nos tapan un poquito La vista Pero pues es parte De la madre naturaleza Ni modo Gracias Y yo les voy a decir Salud pequeños Humanillos Gracias La neta El gente Yo ya entendió La neta Pero gracias Señor Sol Aprovechando que está El centro ceremonial Y escuchamos todo Salud pequeños Humanillos Nomás se oyen los gritos No manches Aldo Encontraste un punto Mamaloncio Montañas Paisaje El lago Más montañas Paisaje Mamalon Más montañas Paisaje Mamalon Y No manches La laguna de Chapala Chécate Chécate nada más Esto Cómo se ve Perro 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 Fierro Pariente Fierro Un paneo más ¿Por qué no? Un paneo más Chécate Montañas Todo verde Para donde te dirijas La naturaleza Mira Buenos amigos Compañeros Aventureros Vamos a regresar Por este camino Y aquí Tenemos nada más Y nada menos Que la laguna De Chapala La más grande De todo México Aquí hubiera estado chido Que viniera el viejito De vuelta Para ver Cómo le contestaba La de allá abajo Ah Si hubiera estado chido Pinche morra Caigorda Igual que la de allá Ajá Como que No manches Está bien frío Compáles Vamos a hacer compañía Los veo solos Adelante Ah No mames 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 ¿Está frío? Sí 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 Cañón Cañón ¿Verdad? Sí Está bien El loria ¿Qué me chican? ¿Helada? No mames ¿Qué me chican? ¿Qué me chican? ¿Qué me chican? ¿Qué me chican? No, no, no ¿Qué grito? ¿Qué te pica madame luego? ¿Qué se ven en la familia? ¿Alguien a tomar agua? No, 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 no. ¡Ay, cabrón! ¡Saludos a los de abajo! Hoy aprendí una lección increíble y genial. Nunca quedarme en el charco de hasta abajo, porque ya vimos lo que sucede. O sea, estas vacas aquí nos hicieron el favor. Imagínate los de abajo. No, güey, me quedó la piel bien suavecita. El boiler de la naturaleza. Y mira, pues ya están ahí. Construí la represa, quedó muy chida, está profunda. Me gustó, me gustó, está genial. El agua heladísima, pero no manches, ve nada más esta vista tan épica, espectacular. Lo valió, lo valió. Yo la pasé increíble, o sea, increíble. Genial. Y bueno, pues llegó la naturaleza a reclamar lo que es suyo de quítense con permiso, que ahí les voy. Y la miadita avisa, la miadita avisa. Y vaya que es una miadota bien cañona. Lobotana de todo esto, que ni siquiera se enteraron que aquí las vacas orinaron, defecaron. Y allá abajo se están bañando bien a gusto. Bien chidos todos. Adiós, vaca. Yo te respeto. No manches, no tiene madre esto. Es de lo más espectacular que puede haber. Y ve toda la gente abajo disfrutando de los orines de nuestras poderosas vacas. Eso es vida, eso es chingón. Llegamos a las donitas que nos recomendó obviamente. El placo, aquí presente. Mira el placo. Dice que están bien buenas, ¿verdad? Y el compita prefirió donarnos, cedernos las donas rellenas de cajeta, que son las más buenas. También mira, a Michoacán se la cedió. Se la cambió por su negrito, porque al placo le gustan los negritos. Ay, todo eso, chiquito. Ay, papá. Es la verga, güey. Es la mera mordida, cabrón. Sí, bueno, pues estuvo bien chido. Hasta cerraste los ojos bien chido, como chivito en el precipicio. Pero bueno, esta es la donna. Obviamente pedí un cappuccino frío. Y vamos a ver. Déjame decirte qué tal está. Me gustó. Muy buena. Buena, deliciosa. Esponjosa. Si hubiera estado calientita, no seas mamón. Otro pedo. A mil ciento treinta y nueve calorías que me chingué el día de hoy, las voy a recuperar aquí, porque no se dejaron. El café es tan bueno aquí que mi intestino está diciendo, ¿qué hubule? ¿Qué horas traes, papá? Ya se hace cuando el intestino avisa, o sea, es primera llamada y ya comenzamos. Le vale que eso. Esta poderosa Bichaventura, yo estuve increíble. Estoy ya bien relajadito, descansado. Mientras tanto, Flaco, ¿qué tal? ¿Cómo viviste la Bichaventura? Ay, a gusto, güey, ya. Cansado. Chido, paisaje mamalóncio. ¿Te gustó visitar a las vacas? Perísimo. Les invadimos, güey, tu espacio. Taneta siempre. Flaco, chócala. Gracias por esta aventura. Gustás, güey. Gracias por estar aquí. Doña Gaby, ¿qué puede opinar de la ruta de hoy? Deliciosa. Cansada, pero... ¿Chido? Doña Gaby, staff. Viendo mía a las vacas. Ay, güey, eres la onda, pinche morrilla. La cascada más impresionante fue la de la vaca. Duró un traje, un chido de agua. Taliente. 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 Y chocala, me choca la copita. Pinche aventura, staff. Gracias a tus playeras. La neta, qué buena idea. Se mamó, ¿eh? Se mamó. Esto es creatividad e inspiración. Michoacán. ¿Qué acción, Michoacán? Ay, pues todo muy padre. Muy cansada, pero algo diferente que disfrutamos mucho. ¿Te curtiste? No, sí me gustó. No, sí me gustó. No, sí me gustó. No, sí me gustó. Muchas gracias por invitar. No, gracias a ustedes por ser parte. Hola, muchas gracias. Compita, ¿qué acción? Esta aventura, qué pedo. A gusto. ¿Cómo viene la dieta? Ay, bien fría. Vieron cómo este perro se manchó conmigo. Creo que no lo vieron. Me echó agua en la espalda. Después tuve que esperar y tuve que aplicársela igual. Sí, se desquitó. Hasta que no se desquitó estuvo. Sí, güey, ya dije, ahora sí me desquité. Ahora sí, ya vámonos. No hay pedo. Compita, muchas gracias por pegarte, porque este compa trae también motoneta. Y bueno, vamos a finalizar la aventura de hoy, la bicho aventura de hoy. Recuerda, sigo a través de mis redes sociales Instagram TikTok y el tiempo es un recurso no renovable. Si no lo sabías ahora, ya lo sabes pequeño o manillo que hoy simplemente será un recuerdo para mañana. No sé cómo voy a morir, pero sí sé cómo voy a vivir en compañía de todos estos bicho aventureros, mamarones épicos al infinito. Y más allá, hasta la próxima. Y difunde la palabra. ¡Gracias! ¡Gracias!